¡Adiós! ¡Adiós, André! ¡Un amor más para el Perú! ¡Adiós, André! ¡Para todo Latinoamérica, con Mercurio! ¡Mercurio, traducciones internacional! Tanto ignorado, tanto insomnido por tu cariño, santiaguero Hasta te rogué que te quedaras, que no me dejes santiaguero Tanto he llorado, tanto he sufrido por tu cariño santiaguero Hasta te rogué que te quedaras, que no me dejes santiaguero No te llamaré, no te buscaré, con el tiempo me olvidaré de tu amor Basta corazón, basta de sufrir y ya no llores tanto por ese amor No te llamaré, no te buscaré, con el tiempo me olvidaré de tu amor Basta corazón, basta de sufrir y ya no llores tanto por ese amor ¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Sonidos de oro! Tanto he llorado, tanto he sufrido por tu cariño santiaguero Hasta te rogué que te quedaras, que no me dejes santiaguero No te llamaré, no te buscaré, con el tiempo me olvidaré de tu amor Basta corazón, basta de sufrir y ya no llores tanto por ese amor No te llamaré, no te buscaré, con el tiempo me olvidaré de tu amor Basta corazón, basta de sufrir y ya no llores tanto por ese amor Basta corazón, basta de sufrir y ya no llores tanto por ese amor Basta corazón, basta de sufrir y ya no llores tanto por ese amor Basta corazón, basta de sufrir y ya no llores tanto por ese amor Gracias por ver el video.